La inestabilidad del sistema eléctrico está provocando crisis en muchísimos lugares. En las universidades privadas, por ejemplo, se está afectando la transmisión de datos y la transmisión de cursos que se hacen en línea. En las gasolineras del país ha habido problemas técnicos en las industrias de todo tipo. Hay problemas técnicos por la inestabilidad. En los hogares hay neveras y otros enseres que se están literalmente dañando. Pero los hospitales no son la excepción. Claro, el problema con los hospitales es que tienen unos equipos muy delicados y que trabajan literalmente con la vida de los seres humanos. Ya ha confirmado la Asociación de Hospitales de Puerto Rico que hay algunos hospitales del país que están teniendo dificultades por esta inestabilidad del sistema eléctrico que parece que en las últimas dos semanas ha hecho como crisis. Está con nosotros el presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, licenciado Jaime Pla. Saludos, licenciado. Gracias por estar con nosotros. Saludos, Jaime. Un padre está contigo. Oígame, licenciado, ¿hasta qué punto están ustedes afectados en los hospitales del país? Yo estuve en una reunión con uno de los miembros de la Junta de la Historia de la Asociación de Hospitales y hice esa pregunta y me están indicando que están teniendo muchos problemas de variación de hortales que es un problema sumamente serio para los equipos especialmente los más sensitivos. Por ejemplo, hablaba uno de los administradores de uno de los hospitales que sucede que han tenido que mandar a buscar piezas y que el fabricante le está diciendo que no va a ahorrar más la garantía porque el problema del equipo es causado por variaciones de voltaje en un equipo que es sumamente costoso porque tú sabes que un CT puede costar otros millones de pesos. Así que lo mismo pasa con los MRI, lo mismo pasa con los equipos de laboratorio. Si tú vas a hacer cirugía robótica, pues eso es por computadora. Hay que ser sumamente preciso y la computadora no puede estar en una amplitud de voltaje ni amplia. Así que tenemos equipos que realmente requieren que haya un voltaje constante. Yo creo que los hospitales normalmente guardan récord de los cambios de voltaje. Así que me dijeron, sí tenemos amplio información de los voltajes diferentes de tratamiento. En los hospitales, igualmente con la... Yo no había perdido conciencia de que cada vez que se va a la luz en un hospital hay que reportarlo al departamento de salud. Por lo tanto, el departamento de salud tiene un récord bastante bueno de las cosas que han sucedido en los hospitales, ¿verdad? Pero es un problema serio, Benchi, porque no hay una estabilidad y en ocasiones los hospitales tienen que cuando hay luz de energía eléctrica todavía tienen que tener sus generadores prendidos para lograr una estabilidad. O sea, que aún con energía eléctrica para lograr esta estabilidad están teniendo que usar generadores, que es más caro, ¿verdad? Es más caro tener los cúmicos. Claro, es más caro, pero es parte del sistema, ¿verdad? Que estamos teniendo en este momento. Y esto no es un mensaje nuevo que estamos dando, ¿verdad? Ha venido usted en el pasado, pero por lo menos la frecuencia aparente con que estamos viendo estas situaciones y que están durando mucho más tiempo de lo que duraban antes, por lo menos esa es la información que me damos. O sea, la situación ha empeorado, la situación no ha mejorado. No, nosotros no estamos viendo necesariamente un ahorramiento, aun cuando dicen que... Estaba oyendo a personal de gobierno diciendo que la estadística dice que hay un ahorramiento en el sistema, pero todos estamos muy preocupados con el sistema. Yo creo que, como mencionaba yo en un momento determinado, antes nosotros comprábamos placas solares para ahorrar energía, ahora estamos comprando placas solares para no quedarnos sin luz. Oígame, licenciado, y me imagino que esto aumenta los costos de operación y los hospitales de Puerto Rico han estado con problemas económicos recientemente. ¿Cuántos se han afectado por esta situación desde el punto de vista económico? Bueno, desde el punto de vista económico, un hospital de 300 camas probablemente tiene una factura mensual cerca de los 400 mil dólares. Lo cual significa que el sistema de generación eléctrica para el hospital son probablemente 7 u 8 millones de dólares al año. Y si tú le añades que tienes que usar entonces el diésel adicional porque el sistema no ha funcionado, pues tienes que añadirle bastante dinero. O sea que es un costo bien alto para los ingresos que tienen ustedes, realmente es un costo alto, muy alto. Sí, es muy alto realmente. Oígame, licenciado, y en cuanto al pago de la luz, todos nos estamos quejando, digo, los consumidores residenciales nos estamos quejando de que estamos pagando el doble y en algunos casos hasta el triple de lo que pagábamos antes en la factura. ¿Eso está pasando así también con los hospitales? ¿O hay algún tipo de tarifa especial o algún tipo de consideración especial para los hospitales? No, los hospitales no tienen tarifas especiales, tranquilos. Cada vez que hay una tarifa que hayan negociado, se pueden negociar tarifas por volumen, pero eso sucede también en la manufactura, ¿verdad? Así que si tú tienes una superestación de tal capacidad, tienes un precio. Si tienes una superestación de otra capacidad, tienes otro precio. Pero es el precio regular del mercado. No hay consideraciones especiales para los hospitales. Igualmente en el pago, pues si no pagan el tiempo, pues también hay la intención de poder recortar la luz. Eso ha habido amenazas en el pasado. Yo no creo que nunca le hayan cortado la luz a un hospital. Pero ha habido amenazas de que podría pasar. En el pasado tuve seriamente que dejar con energía eléctrica ante la amenaza de corte de otros hospitales. Después de un hospital en Guayama, que ya no existe, que era Santa Rosa. Y yo creo que estuvo algunas horas en una planta eléctrica porque le cortaron la luz. Le cortaron la luz. Bueno, ya no le cortan la luz a los hospitales. Ahora sencillamente no tienen luz porque ahí va a apagar. Pero, o sea, la situación es diferente. La luz, pero no es con la regularidad que nos gustaría tener. Sí, licenciado. Y en cuanto a la apagón que hubo o la avería que hubo eléctrica en el hospital auxilio mutuo, que este pasado fin de semana se reportó que el hospital auxilio mutuo había tenido parte de su facilidades sin luz e incluso parte de su sala de emergencia sin acondicionador de aire y se atribuyó a Luma. Se dijo, bueno, esto es lo mismo que está pasando en otros lugares, lo mismo que pasó en Centroamérico, por ejemplo. ¿Eso es lo que pasó allí o no? No, porque el hospital fue muy claro en decir que esa avería no tuvo que ver con Luma. Esa avería tuvo que ver con un parral, que aparentemente captó una energía en el aire y entonces el cañón y un capacitador. Y cargaron aproximadamente como dos horas en arreglarlo. Ese fue uno de... O sea, que fue más bien una descarga eléctrica en lugar de una... Una descarga, no fue una descarga. Una descarga de hecho. Pero fue una descarga natural del ambiente. Y eso dañó una media... Ellos tienen siete generadores en el auxilio mutuo. Se dañó uno. Bueno, probablemente se afectó como el tres por ciento del hospital. O sea, que no hay... No es atribuible a Luma. Lo que pasa es que como Luma tiene tanta mala fama en estos días que la gente pensó esto fue esto en Luma. ¿Verdad? Lo que está ocasionando esto. Porque lo que sí pasó... Digo, la explicación que han dado varios líderes sobre el tema del centro médico es que los generadores del centro médico de Río Piedras se averiaron cuando hubo un problema de conexión en una línea que servía a Luma porque no se manejó adecuadamente. No se hizo lo que llaman una reparación en vivo de línea a línea. No se pudo hacer o no la supieron hacer. No la hicieron a tiempo. Y entonces hubo una descarga inapropiada al sistema de plantas suplentes del centro médico y de algunas secciones del centro médico. Y entonces se averiaron. ¿Verdad? Esto está pasando en otros lugares. O sea, hay plantas de estas sustitutas que se están averiando por descargas inadecuadas de parte de Luma Energy. Pudiera muy bien pasar. Porque lo que pasa es que hay veces que se va a la luz un momento, regresa nuevamente, luego se va otra vez. Y cuando viene ya una tercera vez, probablemente es posible que venga con una carga totalmente distinta. Y entonces podría averiarlo. Por ejemplo, todos esos sistemas son muy sensitivos, ¿verdad? Tan pronto hay una situación donde no es normal que el sistema se puede caer para protegerse. Pero el volver a subir el sistema, si no hay una avería, toma tiempo porque el sistema no se protege y no deja que tú entres a... Es como cuando te bloquean una tarjeta de crédito por alguna razón, tienen que esperar unos días para que la desbloqueen en veinticuatro horas, ¿verdad? Por eso, si tenemos que hacer el momento sistema, tienen que esperar un rato para que, según la otra vez, podamos analizar la palabra. ¿Tenemos, licenciado, algún informe? ¿Usted tiene algún informe de algún paciente que se haya agravado, que haya muerto, que se haya afectado seriamente por un problema de estos eléctricos ocasionados por la inestabilidad del sistema? ¿O no hay reportes de eso? No tengo ningún reporte de esto, tranquilo. Hubo... En el centro médico, en el hospital universitario, hicieron una discutación sobre eso, pero yo no sé si lo llegaron a validar o si realmente tomó... De alguien, un paciente que había muerto, se dijo. Pero no volví a oírle con insistencia de que eso fue la causa o la razón de esa supuestancia. ¿Qué está pasando en los hospitales en términos de la sustitución permanente del sistema de energía eléctrica por sistemas alternos? Le escuché hablar hace un rato de la... de la energía solar, ¿verdad? De las placas solares. Y he escuchado que, por lo menos, hay un hospital, creo que es el hospital de San Germán, Concepción, que prácticamente hizo una instalación para casi independizarse de energía eléctrica. ¿Es ese hospital o hay algún otro? ¿Qué están haciendo en los hospitales? El hospital tiene un sistema de energía por gas. Está trabajando bastante independiente del sistema. Hay un par de hospitales que están también empezando a trabajar el sistema energético de salud. Otros hospitales están mirando porque es un sistema costoso. Pero... Tienen una planta de generación... En el hospital La Concepción de San Germán tienen una planta de generación eléctrica por gas. Es lo que a mí me gusta. Sí. Es por gas y es muy eficiente. En la liga se mostró que tuvieron éxito. Lo que nosotros sí hicimos, ¿verdad? Es que, como están utilizando una cantidad de gas bastante fuerte, se les pidió que la crudita que se había puesto se le diera una exención a esas instituciones que montaban estos equipos para que no tuvieran que pagar la tercera crudita. Sí, porque tienen... Eso está grabado, ¿verdad? En términos de... del impuesto. Pero tienen un impuesto bastante alto. Así que eso se hizo y se... Pero ese hospital La Concepción ya es absolutamente independiente de energía eléctrica todavía. Ese hospital entiendo que es independiente básicamente de un 80% O sea, que ese hospital debe ser de los que si hay un apagón o si hay estas interrupciones no se afecta tanto como otros hospitales. no se afecta y pueden seguir operando que es lo que están haciendo ahora en la misma mitad. Hay otros hospitales que han mirado el sistema de generación por placas solares pero realmente la cantidad de mía que los hospitales usan es un hospital de 400 cámaras que haría 18 acres para poder montar placas solares. Eso es una finca una finca una finca de una fábrica eso de placas solares. O sea, que no es no es una solución real para los hospitales en tal placas solares. Tenemos todavía números altos de COVID aunque está bajando el nivel de positividad pero siguen las muertes. El día de ayer no hubo pero hoy tenemos muchas muertes considerables y seguimos viendo que los hospitales siguen con hospitalizaciones de 320, 300 y pico hospitalizaciones diarias. ¿Usted diría que se ha estabilizado la situación o sigue todavía en un terreno preocupante para usted? Benji, hoy fue el primer día que vimos 321 pacientes hospitalizados que hacía tiempo que no se veían esa número tan bajo. Los hospitales en los últimos cuatro meses en los hospitales han estado operando entre 350 a 400 pacientes diariamente. Y eso es un número alto porque cuando estábamos en la pandemia estábamos preocupados por eso y que todos los días teníamos entrevistas y había conversaciones con los medios sobre cómo estaba el sistema. pues teníamos 400 hospitalizaciones porque obviamente al principio de este año subimos hasta 900 hospitalizaciones que hubo un poco de rena de botón del pánico. pero se mantenía normalmente en un surgimiento en un resurgimiento 400 pacientes era un número alto y lo estamos teniendo más o menos constantemente. La pandemia se ha olvidado un poco pero la realidad es que la presión que hay de pacientes hospitalizados todavía continúa en los hospitales. Y todavía está la presión con los trabajadores de allí. O sea, los médicos y las enfermeras y los enfermeros todavía tienen presión encima de ello. Sí, tienen una presión. Hay muchos médicos perdón, una enfermera que ha optado por buscar el trabajo en otro sitio porque la presión es fuerte. No es un trabajo fácil. No hay ningún concepto. Piensen que es sencilla. es complicado y a veces esas enfermeras que empiezan a trabajar a las 7 de la mañana el relevo que viene a las 3 de la tarde no llegó y tienen que seguir trabajando. Y el problema es el problema es licenciado que podemos estar normalizando la situación de los hospitales. Te podemos estar diciendo pues eso es normal lo que les está pasando como hemos normalizado la criminalidad las agresiones contra las mujeres o sea, hemos normalizado todo el deterioro en las escuelas pues ahora podemos estar diciendo está bien tienen 300 está bien y no es así o sea ahora en este momento sin darle culpa a nadie estamos un poquito olvidados de que los hospitales siguen teniendo una presión de pacientes de COVID y entonces alguna gente se pregunta oye, pero si ya esto está pasando ¿por qué todavía hay restricciones en el hospital para entrar? Bueno, si el problema de COVID sigue y tú sabes que el contagio de COVID es alto pues no podemos mantener un sudo normal de visitante de visitante al hospital porque eso es difícil claro y se siguen yendo los médicos y las enfermeras debido a esta presión y otras condiciones de trabajo licenciado eso es un reto constante que había expresado de que estaban haciendo ese anuncio de que realmente los médicos deberían regresar a Puerto Rico con el mayor oportunidad ¿verdad? y las hay hay muchas oportunidades para los médicos pero ven que el el reembolso el reembolso tiene que mejorar el reembolso para los médicos el reembolso para los hospitales que esto lo hemos discutido mucho ¿verdad? pero lo que se llaman los fiscalios el sistema de pago tiene que ser mejor tiene que ser compensación para los hospitales de parte de los planes las aseguradoras médicas tienen que mejorar también ¿no? si yo creo que es que mira ahora mismo la inflación la estamos viendo aproximadamente en la categoría de un 9% un 8.5% dependiendo del mes en que se reporte pero la inflación médica está mucho más alta los equipos médicos están más caros los sistemas de uso de materiales más altos las medicinas están subiendo tremendamente o sea que se firmó una legislación recientemente por el presidente Biden para tratar de negociar precios especiales por los medicamentos pero los medicamentos como diríamos en Ponce eso está fuera de serie o sea que y eso afecta a los médicos obviamente también a los pacientes también pero le hago la pregunta de los planes médicos porque ha habido recientemente un pedido del presidente del colegio de médicos de Puerto Rico para que haya una declaración de emergencia que evite que los que se tomen medidas especiales que evite que los médicos se sigan yendo y uno de los planteamientos principales es que los planes médicos pagan tardíamente y pagan muy poco a los médicos en Puerto Rico comparado con lo que se paga en Estados Unidos y por eso pues los médicos deciden irse algo similar ocurre con los hospitales o sea se les paga tarde y poco a los hospitales los hospitales están constantemente negociando con los planes médicos mejores mejores pagos los hospitales tienen lo que se llaman un perdido o sea que es un pago diario por pacientes y ese perdido siempre está negociando porque se necesita que sea mejor porque los costos siguen aumentando y no hay manera de sostener un hospital ni los médicos mismos con la base de tarifarios que existe hoy en día ya sea para los médicos armantes ya sea para vital ya sea para planes privados en el caso de evitar negociamos directamente con el gobernador un aumento de un 5% para los hospitales de transporte igual el primero de octubre y los días ya se dedican a la parte de los hospitales las han recibido porque es insostenible poder este pensar que queremos aumentar los salarios a la enfermedad a los técnicos de laboratorios de los técnicos de radio de estica los técnicos de estado de operaciones y a otro personal a recibir ese mismo reforzo el capital va a aumentar pero los privados van a aumentar esa es la batalla que se está dando desde el punto de vista de que se le está pidiendo los hospitales que están constantemente negociando y no lo perdiendo porque sencillamente no es posible seguir con los pequeños anteriores que tenían suerte en la batalla gracias licenciado gracias por estar con nosotros el presidente de la asociación de hospitales en puerto rico cubrimos todo lo relacionado con la medicina todo lo relacionado con la ciencia aún aspectos económicos de la práctica de la medicina y de los hospitales en el país aspectos técnicos cubrimos la ciencia cubrimos la medicina y cubrimos la salud porque la salud es noticia en la revista de medicina y salud pública conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicina y salud pública punto com